al inicio. El pasado martes, dirigentes de la coalición en Canelones se reunieron con el objetivo de preparar una agenda para el desarrollo, así se denominó el encuentro, o bueno, la motivación de esta reunión. Sin embargo, bueno, faltaron algunos dirigentes porque consideraron, según se dijo públicamente, que aún era pronto para hacer este tipo de encuentros y hubo quienes lo consideraron incluso con fines electoralistas, electorales. Gracias. ¿Qué se buscó con esta reunión? Y bueno, ¿cómo se ve precisamente la proyección de la coalición por parte de sus propios integrantes en Canelones? ¿Cuál es el vínculo que tienen con el Gobierno Nacional? De todo esto vamos a hablar con el Senador del Partido Nacional, Amir Nifuri, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Bienvenido, Nifuri, gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto y un saludo para ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos, un placer saludarlos. Bueno, usted dijo recientemente que se desvirtuó un poco la intención de esta reunión o el objetivo de esta reunión por titulares de prensa. ¿Cuál fue el objetivo concreto de esta reunión y por qué usted entiende que se desvirtuó y que no era lo que querían conseguir con este encuentro? Sí, a ver, el motivo de la reunión era la coordinación de la coalición de Gobierno Nacional de cinco partidos, con los referentes de la coalición de Gobierno que tienen injerencia y llegada en el Departamento de Canelones, en principio para aterrizar las políticas nacionales en el Departamento, pero también para mejorar la coordinación y el respaldo del gobierno nacional desde el Departamento de Canelones. A 15 meses de asumir el gobierno nacional, a menos de un año de terminar la campaña departamental, entendíamos que era importante tener reuniones de coordinación de los integrantes de la coalición del gobierno nacional, porque como decimos nosotros, nosotros que hemos estado y hacemos política en el Departamento de Canelones, este es mi tercer periodo, esta vez como senador, a nosotros siendo gobierno se nos terminan las excusas, es momento de hacer. Y nosotros las mismas cosas que planteábamos hace tiempo, y yo pongo el claro ejemplo de que veníamos reclamando un CTI público en el Departamento de Canelones, apenas asumí como senador de gobierno la primera exposición escrita que realicé en el Parlamento, la necesidad de contar con un CTI público en el Departamento de Canelones. Por suerte hoy es una realidad, pero así como eso, hay muchos temas en el Departamento, en el territorio, con la particularidad que el Departamento de Canelones tiene, que entendemos que hay que coordinar mucho más y mejor con el gobierno nacional y con las distintas autoridades del gobierno nacional. O sea, ¿usted considera que no es verdad lo que ha señalado, por ejemplo, el Frente Amplio, que es un intento de armar una coalición también en Canelones, como ocurrió el año pasado en Montevideo, para ganar la Intendencia Canaria? Incluso, lo decíamos al principio, desde la coalición multicolor hubo reparos a este encuentro, dos legisladores del Partido Nacional, uno de Cabildo Abierto, se opusieron. ¿Por qué considera usted que es una visión equivocada el evaluar esta reunión como con fines electoralistas o con fines para formar una coalición que gane las elecciones próximas en Canelones? Yo creo que los fines electoralistas quienes estamos y participamos de la actividad política a realizar la actividad política en sí, generalmente el fin último va a ser después la elección. Primero están ahora, como yo dije, son los problemas de la gente, se nos terminaron las excusas y es momento de aterrizar en los distintos puntos del departamento de Canelones para llevar adelante las cosas que entendíamos que se tienen que hacer. Yo creo que se divirtuó a partir de un titular de prensa, de un medio de prensa, en el cual increíblemente me pone a mí como que fui el que llamé y coordiné esta reunión, que así fue, pero con un título simplemente de coordinar para trabajar como una opción electoral hacia el 2025. Entonces están trabajando en ese sentido, en una opción electoral para el 2025, no se desvirtúa la intención del encuentro, como usted dice. Claro, pero no fue la única intención del encuentro. La intención del encuentro en principio es aterrizar las políticas nacionales en el territorio y en el departamento. Nosotros, como lo decíamos antes, siendo oposición en el periodo pasado del gobierno nacional y del gobierno departamental, a veces en muchas políticas lo que podíamos hacer era el planteamiento de la necesidad de llevar adelante esa política y quedaba en esa exposición y en ese reclamo. Hasta a veces se podía llevar adelante esa propuesta, pero hasta incluso no decían que el que la había propuesto de repente había sido alguien de la oposición, sino que se hizo como una obra necesaria del gobierno en ese momento. Bueno, ahora nosotros tenemos la posibilidad, a partir también de que se presentó en el año pasado el presupuesto quinquenal, sabemos las obras que se van a realizar en el departamento, a partir de las distintas obras que se van a realizar, también incidir para que se realicen y no solamente para que se realicen. También poder anexarle otras obras en el departamento. Otro ejemplo de ello que pongo siempre se va a hacer en la ruta 7, que atraviesa el departamento de Canelones y va a tener un bypass en la ciudad de Tala. Bueno, nosotros estamos tratando de coordinar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en ese bypass que se va a hacer pegado a Tala. Se destinen cuando se expropien las tierras para realizar ese bypass. Algunas de esas tierras que se expropien para realizar esas rutas sean destinadas también en viviendas para medir, para poder realizar viviendas también en la localidad. Ese es el trabajo que estamos coordinando, que queremos llevar adelante, que a partir de que éramos oposición en lo nacional y en lo departamental, cada partido, entendemos también que estaba más cerrado a su tarea y no había un ámbito de coordinación y en el cual ahora lo estamos creando. Entendemos que la noticia ya de que nos reunamos era una noticia en sí y entendemos en este caso que por parte del Frente Amplio se intentó desvirtuar esa reunión adjudicándonos simplemente motivos electorales cuando yo creo que hay problemas mucho más importantes en el cual tenemos que trabajar en este tiempo que solamente los electorales. Nifuli, usted dice que desde el Frente Amplio se intentó desvirtuar, pero en realidad no fue solo desde el Frente Amplio. Nacho le citaba declaraciones de dirigentes que habían querido o que habían desistido de participar, por ejemplo Perrone de Cabildo Abierto, justamente porque le parecía que no eran tiempos de pensar en las elecciones, pero también eso pasó o esas declaraciones surgen de algunos legisladores que participaron de la reunión. Pienso en el diputado del Partido de la Gente por Canelones, Daniel Peña, que dijo que le parecía una buena alternativa para empezar con tiempo a delinear una estrategia en signo de coalición de cara al 2024. O sea, yo entiendo que usted no quiera poner el foco ahí, pero no es que el Frente Amplio está orquestando eso. Algunos dirigentes que participaron y otros que no participaron de la reunión, que forman parte de la coalición, lo plantearon en esos términos, ¿no? Sí, está bien. A mí me hubiese gustado que el medio de prensa que lo tituló de esa manera y que me adjudicaba a mí, que era quien invité a la reunión, por lo menos tuviera mi postura de lo que se pensaba. Después, en cuanto a Cabildo Abierto, claramente se habló con Cabildo, se manifestó cuáles eran las intenciones de la reunión y Cabildo participó de esa reunión y estuvieron los cinco partidos políticos, invitaron a todos los legisladores de todos los partidos. Yo creo que fue un comienzo muy auspicioso, que generó ruido, pero que entendemos que el foco lo tenemos que poner en el trabajo a realizar hacia adelante. En esa agenda de desarrollo, creo que es importante trabajar en este tiempo y van a surgir temas bien importantes. Yo creo que el tema, y ahora va a estar en el tapete, el tema de la vivienda en el departamento es fundamental. Nosotros fuimos candidatos a la intendencia y mantuvimos en su momento que en el departamento de Canelones, en los últimos diez años casi se habían duplicado los asentamientos. Bueno, ahora va a salir una política activa en esta rendición de cuentas para trabajar en lo que tiene que ver con los asentamientos, pero no solamente en asentamientos debemos trabajar, sino que en las políticas de vivienda yo creo que son bien importantes y bien necesarias en el departamento y allí vamos a poner foco y entendemos que es uno de los puntos que tenemos que coordinar en esta coalición, que también tenemos que entender que somos partidos distintos, que cada uno va a marcar su impronta y va a tener su impronta en el trabajo, pero tener una mínima coordinación en los temas más importantes por el bien del departamento, ni que hablar, y es lo que lo reclama la gente, también ahora que somos gobierno y que nos plantearon en todo este tiempo. Nifuri, en estas reuniones y en toda esta coordinación que se va a hacer a partir de ahora entre los partidos de la coalición y en este trabajo conjunto que se prevé de acá para adelante, ¿está la intención también de formar una concertación para, aunque usted no quiera ponerle foco ahí? Si existe la intención de formar una concertación a las próximas elecciones, ¿sería con un candidato único? Bueno, eso se dará con el tiempo. Yo creo que claramente hemos vivido algunas experiencias electorales en la última, ya te digo, no hace un año, cada partido compareció como partido en sí, particularmente al partido, nosotros como partido nacional teníamos nueve ediles departamentales, ahora tenemos diez, mantuvimos las mismas alcaldías que teníamos, la misma cantidad de alcaldías, mal electoralmente no nos fue, igualmente en la elección pasada no estuvimos cerca de poder generar una alternativa de cambio, esa también es la realidad. Yo creo que el fruto del trabajo coordinado en este tiempo, así como con el gobierno nacional, claramente cuando se manifiesta desde el gobierno nacional que si se quiere mantener el gobierno para las próximas elecciones va a ser en clave de coalición, yo creo que podría ser una alternativa también en el departamento de Canelones, pero como te digo, falta mucho, vieron que estamos, lo importante que fue la reunión y a veces como que se termina poniendo solo foco en el resultado final, yo creo que el camino podrá dar ese resultado final de terminar compareciendo o no en una coalición, pero yo creo que lo importante es el trabajo que hay que hacer en este camino hacia las próximas elecciones. Lo que pasa es que estamos hablando de las elecciones, que falta un montón, que acaba de hacer recientemente la elección departamental, y por ejemplo, en la elección departamental un tema que estuvo planteado era el tema de mejorar el transporte en el área metropolitana, ahí se necesita, Canelones tiene un gobierno de un partido, el Montevideo tiene un gobierno de ese mismo partido, distinto al gobierno nacional, ahí se necesita, en estos tiempos se necesitaría, porque el tema estuvo planteado que se iba a coordinar entre los dos grandes bloques para mejorar, se necesitaría más estar trabajando en esas coordinaciones que estar pensando en una elección que falta muchísimo todavía, ¿no? No, ni que hablar, y también, a ver, si vamos a decir eso también, el intendente en su momento manifestó que estaría abocado a la tarea departamental y de gestión del departamento, y que no iba a tener tiempo, por ejemplo, para juntar firmas contra los 135 artículos de la LUC, y al poco tiempo lo vimos juntando firmas contra la LUC, o sea que también, yo creo que nosotros acá, seriamente, lo que estamos planteando es un ámbito de coordinación y de aterrizar las políticas nacionales en el departamento. Senador, y esas políticas que ustedes están planteando, esas prioridades para el departamento que para ustedes son necesarias y son urgentes, se las van a plantear al intendente, le van a pedir una reunión al intendente para tener un diálogo oficialismo-oposición en Canelones, porque acá lo importante, como usted está diciendo, son las propuestas o las prioridades del departamento, entonces, sin importar quién las lleve adelante, si ustedes como sector opositor en este caso, como coalición opositora, tienen propuestas que consideran viables, urgentes y necesarias, ¿se las van a plantear al intendente actual? A ver, esto yo creo que es un ida y vuelta, y esto no es una cosa contra la otra. Ahora, se las vamos a plantear porque hay muchas políticas en el departamento, o en todas va a tener incidencia, ni que hablar, porque se van a hacer en el territorio el intendente. Lo que nosotros ahora, a partir de que tenemos, y a partir de que estamos y participamos del gobierno nacional, lo que tenemos es mayor incidencia en esos organismos para insistir en algunas obras y para tratar de que se realicen y que estén constantemente en la agenda, que antes, siendo oposición, lo único que podíamos hacer era plantearla en el Parlamento, la necesidad de esa obra, una exposición escrita, una media hora previa, o esos mecanismos y quedaba en esa intención. Ahora, podemos avanzar aún más coordinando, y sí, los grandes temas del departamento, siempre el diálogo con el intendente está, no estamos para poner el palo en la rueda, sí, para exigir que desde la administración departamental también se administre de la mejor manera. Y ahí voy a un tema que estamos en estos días en el departamento, que se quiere llevar adelante un préstamo por 20 años por 80 millones de dólares para realizar obra. Y nosotros estamos abiertos y estamos conversando con la intendencia. Ahora, como bien decían ustedes también, no hace un año que venimos de las elecciones departamentales, yo fui candidato a la intendencia de Canelones por el Partido Nacional, y estuve aquí en el mismo programa con ustedes. Y yo recuerdo que el intendente salía a decir que tenía un superávit de 88 millones de pesos. Bueno, parece que se terminó rápido el superávit, no hace menos de un año que pasó la elección, y ahora tiene que salir a pedir 80 millones de dólares pagadero a 20 años para poder realizar obras. Dentro de ese préstamo que se pide, nosotros lo que le estamos pidiendo al intendente, que por lo menos lo primero que tiene que hacer la administración, si vamos a endeudar las administraciones futuras, es por lo menos dar una señal de buena administración y ajustarse primero la administración, el cinturón. Vemos un aumento de cargos de confianza, donde no vemos el ajuste de la administración primero para pedirle después el esfuerzo a los canarios. Se venía de votar un fideicomiso en el año 2016, el último fideicomiso, ya van 300 millones de dólares de fideicomisos que se viene pidiendo de la intendencia de Canelones, en el cual les aparecieron que se iban a realizar algunas obras. El 19 de junio lo habrán podido ver in situ, en la propia plaza de Sauce, era una de las obras que se pretendían hacer con el fideicomiso del año 2016, nunca se llevó adelante, están obras ahora, recién se está llevando adelante esa obra. Entonces, las señales de la administración, nosotros estamos siempre en el diálogo permanente en el problema, que se necesitan en los problemas la gente en el departamento de Canelones. De todos modos, ¿no descartan que eventualmente se vote el fideicomiso? O sea, llegaron a un acuerdo para eso. Tienen que dar algunas señales de buena administración, tienen que cambiar muchas cosas si se pretende que se vote. También nosotros... Perdón que le interrumpa, pero parte de la conversación o de la discusión se estaba dando en términos de si, en definitiva, no se terminaban apoyando fideicomisos en otros departamentos, obviamente ahí con una relación política distinta, departamentos del Partido Nacional, y entonces donde el Frente ahí prestara sus votos de la misma forma que en Canelones lo hiciera el Partido Nacional. ¿No es eso lo que también está en la discusión, ya no la situación de las características del acuerdo que se llega en Canelones, sino de que no se llega a un acuerdo más global que involucre a otras intendencias? A ver, yo creo que son en dos partes. Primero lo que refiere al departamento de Canelones y a cómo está planteado este fideicomisos por la administración de Canelones. Se plantea en 14 hojas un fideicomisos de 80 millones de dólares con un conjunto de buenas intenciones de lo que se piensa hacer en el departamento. No se calendariza la obra, no se dice cuándo, cómo y cuánto sale cada obra, en el último fideicomiso se votó una comisión de seguimiento que nunca funcionó, ahora quieren poner otra vez la comisión de seguimiento cuando los antecedentes no son los mejores. Nosotros le decimos, tienen juicio en la intendencia, tiene juicio que ya perdió con funcionarios, con sentencia definitiva. No solamente le tienen que pagar porque la justicia ya les dijo que tiene que pagar a la intendencia, sino que están pagando intereses por día. Yo no soy abogado, pero creo que se llama astriente. Intereses por día por no pagar esa sentencia definitiva a los funcionarios municipales. Si pedimos un préstamo para decir que queremos hacer obra, le estamos pagando intereses por día a funcionarios municipales que perdieron juicio y que no se les está pagando. Entonces, esas son las señales que se tienen que dar de lo departamental. El gobierno es mano y hasta ahora el gobierno departamental es mano y hasta ahora no hemos visto ninguna respuesta a todas estas que hemos puesto para poder votar ese fideicomiso. Y aparte de eso, claramente, también es un tema político y decimos, bueno, ¿por qué es una herramienta útil el fideicomiso para el Frente Amplio en Canelones y no es una herramienta útil para el Frente Amplio el fideicomiso en Rocha y en Río Negro? Eso también habla de una doble vara de la misma fuerza política a nivel nacional y entendemos también que no es coherente con lo que se pide en este caso en el departamento de Canelones con lo que se está accionando en el resto del país. Nifuri, hace unos minutos usted decía que el Frente Amplio aumentó en gran cantidad de cargos de confianza. Quería preguntarle ¿cuántos cargos y para qué? ¿Para qué funciones? Bueno, nosotros estamos en el estudio que se envió del presupuesto quinquenal hace pocos días y se está estudiando pero nosotros claramente hemos visto nuevos cargos y nuevas designaciones de gente que no estaba incorporada en el gobierno departamental y que ahora y que ahora sí simplemente tampoco vemos esos cargos que conocemos puntualmente no vemos que tampoco tengan una tarea que sea indispensable para poder funcionar el departamento y han aumentado sabemos que han aumentado la cifra exacta no la tenemos pero la estamos estudiando y la vamos a pasar en breve que con los que están estudiando también no solamente este préstamo de endeudamiento a largo plazo por 20 años sino el presupuesto quinquenal que ingresó en estos días y que también la idea es estudiarlo en clave metropolitana y en estos días hemos estado conversando también con integrantes que están trabajando en Montevideo estuvimos con Laura Raffo en estos días reunidos la idea es también pensar el presupuesto y trabajarlo en clave metropolitana porque hay una zona importante del departamento que es zona metropolitana más allá de la zona más alejada del departamento y entendemos que es bueno trabajarlo en clave metropolitana Senador para ir cerrando ya le vuelvo brevemente al tema del fideicomiso la intendencia de todas formas propuso en la junta departamental la creación de una comisión institucional de seguimiento de este préstamo para tener un control precisamente del calendario de las obras algo que la oposición había solicitado ustedes no están de acuerdo con esto no les parece una buena forma de seguir avanzando en ese sentido ya que quedó ahora pospuesta la votación no, no nos parece bien ahora les digo que en el 2016 dijeron lo mismo para un fideicomiso se formó esta comisión de seguimiento y se reunió dos veces y nunca nunca funcionó o sea que el antecedente no es el mejor quizás la intención puede ser buena pero el antecedente de la misma administración ¿no? venimos de 15 años en el departamento de Canelones de gobierno del Frente Amplio donde el actual intendente por 10 años fue secretario general o sea que no es ajeno a todo esto es una buena intención ahora entendemos que si hay voluntad de de que se de que la oposición en este caso yo aquí hablo en este caso particularmente como representante de la de la lista este 400 que que encabezamos y que tenemos seis líneas de dile creo que tienen que cambiar este claramente algunas condiciones este como fue presentado y de la manera que fue presentado este préstamo porque este ya te lo digo endeudarse con un conjunto de buenas intenciones de lo que se piensa hacer este y decir que no podemos hacer hacer obras porque si no nos votan este préstamo no fue lo que dijeron en campaña electoral por lo menos hace menos de un año que fue en septiembre del año del año pasado que yo estuve allí en el programa y que le decía la cantidad de préstamos y el fideicomiso y como queda la la administración del departamento para las futuras administraciones con este fideicomiso dejamos en el orden del 50% de lo que se recaude por patente de de rodados que es uno de los impuestos uno de los recursos que que tienen las intendencias este mejores recursos que tienen las intendencias quedan comprometidos simplemente para 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 el pago este el repago de estos préstamos o sea que dejamos con poco margen de maniobra no solamente esta administración sino las futuras administraciones departamentales que vengan tras tras esta administración mi furia ayer hablábamos en el programa de un cruce de opiniones muy duro entre un diputado justamente un representante de Canelones este Álvaro Perrones de Cabildo Abierto y un colega suyo un senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva también ayer se escucharon declaraciones del diputado Luz diciendo que el Partido Nacional y los otros partidos de la coalición trabajan para UPM ¿cómo es la relación con Cabildo Abierto? Mire, yo en este año estoy un poco de coordinación en la bancada del Senado del Partido Nacional y trabajamos con los coordinadores de bancada primero de todos los partidos y trabajamos de buena manera y sin duda que tenemos que coordinar mucho más y tenemos muchas reuniones previas de los coordinadores de la coalición de gobierno y la verdad que el trato y el trabajo que tenemos es muy bueno sin duda que cada partido también en la coalición tiene y quiere marcar su perfil propio y está bien y pone foco en algunas ideas y en algunas propuestas pero el trato es bueno las redes sociales a veces es lo que tienen esa inmediatez que a veces se generan estos hechos pero lo entendemos nosotros como hechos menores la coordinación es buena el trabajo de la coalición en los temas importantes es bueno y bueno parece como todos a veces tenemos parece haber mejor relación en el senado que en diputados bueno lo que pasa que también la particularidad yo fui diputado y la particularidad en diputados de legisladores de cada departamento yo creo que también lleva a esa problemática del departamento observó de resonancia en ese ámbito y a veces los problemas que suceden en el departamento llevan naturalmente a llevar adelante opiniones pasó con el propio Frente Amplio cuando salió la minuta de comunicación que el Frente Amplio estaba pidiendo la reducción de la movilidad y en diputados salió una minuta de comunicación que fue en principio coordinada por los diputados de la frontera para que los free shop abrieran lo antes posible y bueno esa inmediatez y necesidad de los problemas del departamento hace que a veces la coordinación cueste un poquito más pero yo creo que se está trabajando bien y se trata de coordinar lo más posible en los distintos temas bien senadora minifuri del partido nacional muchas gracias por su tiempo como siempre estamos en contacto un placer un placer un gusto un saludo para todos y para toda la gracias que pase bien buen día chau chau